El güero nunca tuvo infancia El güero nunca tuvo infancia De Kikín La bicheta Chay, no hay que irse a la silla No tuvieron infancia esos niños Ni la borrega Eh, eh, Chay, déjalo Él es todo el primero Viendo que apenas agarró un caballito por primera vez Consta que como el Chepes que le pegó con la cámara, eh Consta que Agu me te va a borrar Sí, ¿verdad? La voy a borrar, la neta es, con color a borrar Ay, 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 Dios Ay, mira que tal vez buño Mamá, papá Yo no sé, ¿verdad? Yo sé la más cincha A ver, a partir, a partir, a partir El chelago La chelago nunca tuvo conmigo Ay, cagándole, marica La hermana Tengo un videyo, eh Tengo un videyo, por favor Tengo un videyo Y luego caía la avienta el pendejo Oh, tengo videyo, Michelle Tengo un videyo Ay, la visionera de la Chayito La de Michelle La de Michelle No, no, no No, no, no No, tampoco Y tú no me grabes Sí, ay, ay, ay No, no, no Tengo un videyo Mira, tía, él Dame, dame, dame para grabarla No, no, no Y conste que la Coco Lo va a volver a borrar La Coco Lo va a borrar, Poconi Es cierto Lo va a borrar Como borró toda la foto, Silberto Ay, le va a prender Mi mamá está rollo Yo he hecho tondeído Bienvenida La Michelle nunca tuvo Pony La Michelle nunca tuvo Paría, bailador Pero mañana es sábado El infante, esa niña La Michelle No, no No, no No, esa, adolescente A peda No, tuve infante El chepi la voy Nomás No sé dónde está ¿A jugar? ¿A gol? ¿A? El carro Martín El carro Si vuelve a borrar La foto La mujer llora Cuando llora Dale El carro